Hola, mi gente, soy chica de Raxi y soy de aquí, de Nueva York. ¿Qué chica de Raxi? ¿Qué es Raxi? Raxi significa sexy, bonita, atractiva y espectacular. Pues soy cantante profeccional y me dedico a entretener a la gente con mi voz. Y me presento a muchísimos clubs de aquí, de Nueva York y todo Estados Unidos. Soy buena cantante porque las personas me lo dicen y si no me lo dicen es porque están borrachos. ¿Ustedes se sacaron la lotería con tenerme aquí? Siéntanse afortunados. Yo te voy a caír toda mi vida y hasta más quisiera. Por tu ardidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Digo, me iré, pues así tú lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti quería. Como tu mujer. Lo hiciste muy bonito hija, me sorprendiste. Te voy a cambiar el nombre. ¿Cómo? Ya no voy a llamar don Chetora, ¿cómo voy a llamar? No. Cheto de Raxi. Ven a darle un beso mi amor, aquí siéntate para ver si sí. Cierren los ojos, cinco, cuatro, tres, ojos cerrados, dos, uno, cero. En mi naricita, en mi naricita está bien.